Bienvenidos mis queriditos a una Bobcars Game Juega, Doki Doki Literature Club, soy Pichi, soy Tamaki, yo soy Sasu, yo soy Otamon, yo soy Premier, yo soy Parodias Pitcher y yo soy Bob. Y el fantasma del conserje, no mames, Yuri va por la tetera y empieza a medir las hojas de mi sorpresa, ella empieza a homear un poco hacia ella misma. Estás de muy buen humor hoy, verdad. Eh, ¿en serio? Lo estoy dejando mostrar y lo notaste, estaba haciendo un poco en mis pensamientos y decidí que quería expresarme a mi misma un poquito más. Chido. Y tomo forma de que no es tan difícil para mí, cuando estás aquí a mi alrededor. ¡Eso está genial, Yogi! ¿Me estás dando el avión? Solo no te presiones mucho, ¿sí? Tú estás siempre preocupada por mí, Pitirijas. Es muy este... Ah, ¿alalagador? Vamos a poner alalagador. ¡Eso! Yuri no estaba jugando. No me crees. Ni siquiera sé si puedo seguir con esto. Veo a Yuri servir una copa de té para cada uno de nosotros. Pitirijas, tengo otro favor. ¿Te importaría si nos sentamos en el piso esta vez? ¿Hoy? ¿Eh? ¿Y por qué? Es un poco más fácil para mi espalda. ¿Por tus pechotes? ¡Mónica! ¡Eso es acoso sexual! Sí, Mónica, tú ya me tocaste. Pero gracias por decirlo. Gracias, Mónica. ¿Cuándo te toqué? Con tus pompas. Acepto el cumplido, pero no fue de mucho. No, te lo enseñé. Te lo enseñé. Bueno. Puedo ver con mi espalda sobre la pared. Ya, más que recargándome para mi escritorio. Es que se va de frente. Sí, es que pesa mis boobies. ¡Oh, lo siento! No me había dado cuenta. No te preocupes. Te ocupo de soporte. Solo tengo un problema de espalda regularmente. Entonces hago lo mejor para manejarlo. ¿Con qué es así? No me eches el avión, wey. Me pregunto por qué será eso. Hay dos grandes razones. De hecho, ¿sí? Es más probable que sea por mis senos. Ah. Mi... Mi... Tu postura, ¿verdad? Siempre estás encormada. Digo... Cuando les... ¿Me estás ofendiendo? ¿Soy como Quasimodo? No. Sí. No. Sí. Vete a cortar un rato más y ya, calma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tusun! Porque mujeres... ¡Tusun! Tengo una terrible postura para leer. Sí. Me voy en el boca. Por eso yo me siento... ¡Cállate! Por eso yo me siento en el piso. Necesito soporte. Eh... Muy bien. Tengo que poner unos libros abajo. Me... Lo haré igual. Y... Tomaré el libro. Voy por el libro de mi bolsa. ¡Ah! Eh... Traje un poco de chocolate. ¡Ah! Es una... Bolsa de pequeños chocolates. ¿Tiene cocaína? No. Los... ¡Ay, Yuri! Tú te drogas. Ya que irá excelente con el té. Yuri y yo nos sentamos junto a la pared con las tazas de té a nuestros lados. Y en sincronía. Exacto. En sincronía. Gracias, Yuri. De nada. Por leer mi mente. Asumimos que la misma posición de lectura... Asumimos la misma posición de lectura del último minuto. Cada uno tomando la mitad del libro. Excepto esta vez... Nuestros cuerpos... Nuestros cuerpos están más cerca. No lo noto. Oh, yeah. No puedo ver muy bien. Es que... ¡Empuja! 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 ¡Saca ese bebé, Vitito! ¡No te levantes! ¡Ay, Torbón! ¡Ay! ¡Quieto, Fijo! Yuri... Se desliza más cerca hasta que nuestros... Hombros... Wink, wink... Están tocándose. Vao, chica. Vao, vao. Mi nena dice así. ¿Cómo supone que debo enfocarme en leer? ¡Látidos! Ya, perdón. Leyendo así. Yuri estaba medio acá guapa, pero... Medio acá. Ella está siendo menos aprensiva. Es... Es más de lo que puedo marcar. Te aguantas, güey. Tu tetera. ¿Te aguantas? Yuri me pasa mi taza. Ah, es la taza. Sí, es cierto. No es la tetera. ¡Toda! Para ti. La tomo con la mano la que no está tomando el libro. Termino con una posición que me hace mucho más difícil enfocarme. Porque ahora necesito preocuparme sobre... Estar seguro de no... No tocarle las chichis. Totalmente, entre comillas, por Dios. Continúa. Yuri... No ha notado ni una sola cosa. Dura. ¿Puedo hacerles una pregunta? Sí. ¿En serio no se ha dado cuenta? ¿Cuál? Lo podría estar haciendo a propósito, Yuri. Lo está haciendo a propósito, Yuri. ¿Sí? Ok. Es obvio. ¿Qué? ¿Para que le toquen los senos? Claro. Sí. Sus pupis que mágicamente crecen... Si es como, güey, vente acá sentarte a mi lado. Ajá. Es como, oh, sí, te molestaré si nos sentamos juntos, pero te me voy a echar encima. O sea... Estoy un poco incómoda. Te acercas más. Es cierto, no traigo bra. Sí, se nota que me diga, oh, no tienes calor, yo tengo calor. Ajá, así como... Es obvio. Continúa. Oye, y dato cultural, fíjate que no traigo bra. Lo que dijo Natsuki. Mientras más sabes. Ya van dos plays y Natsuki sigue diciendo que a esta cada vez que yo entro se le hinchan los senos. Ajá. ¿Dos? Ella te hizo su magia. ¿De qué hablas? Es la primera vez que pasa esto. Cállate, Po. Ella usa su expresión intensa para leer y solo puedo suponer que el mundo a su alrededor se ha desvanecido. Ajá, güey. Uso todo mi poder de voluntad, mi energía espiral para enfocarme en leer. Punto, punto, punto. ¿Por qué le digo punto, punto, punto en mi mente? ¿Por qué me vas a caer en los senos? Después de unos minutos, al fin, logro relajarme un poco. Pecho, pecho, pecho. Pecho, pecho. Teta, teta, teta. Pezón, son, son. Tu tacita. Pongo la taza de té entre mis piernas y trato de abrir la envoltura de chocolate. Ah, perdón. Brevemente dejo ir el libro para terminar de abrir mi chocolatita. Chocolatita. Eh, puedes tener la cantidad que quieras. Tanto que quieras. Eso. Bob, ¿no interrumpas? Está bien, no tomaré muchos. Tomaré todos. Eh, ¿estás segura? Te ves hambre. Bueno, abrieto de ti. Bueno, no, ya. Se ve que se te bajó el azúcar. Jajaja. Jajaja. Si, si, si. Si yo lo toco, entonces tendría este manchas en las páginas y es más importante que eso. Oh, le voy a dar en la boca al huevo. Oh. Oh. Tienes razón. No lo había pensado de esa manera. Mi error. Soy un pendejo. Lo eres. Y no necesitas de disculparte. Apolo yaciar. Apolo yaciar. Solo sostén el libro, ¿ok? Qué bueno. ¿Segura? Sí, claro. Ese detalle está bien bonito. Sí. Se dejan engañar. Mira cuánta caspa tiene. Uri, conozco un... ¡Medicast! Head on shoulders. Alucinado. No, este... La de Selena Gomez, este... Ah, Pantene. 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 ¿Cómo dice? Daña tu cabello. Daña a tu cabello. Daña mucho el cabello. ¿Verdad? ¿Verdad? Pantene. Yuli abre el libro con ambas manos. ¿Lo sostiene? Ah, vale. Ella lo sostiene para que no tenga ninguna dificultad de leerlo. Pero, como resultado, su brazo izquierdo está prácticamente descansando en mi pierna. Bueno, en este caso... Anda, ya tienes dos voces, Pity. Yuri está realmente... Es que ahorita lo dijeron a mí. Se me sale el héroe de acá. Es la pubertad de mí. O sea, mi voz antes era así, ahora va a cambiar. Claro, se va a ser más agudo. Yuri está... Yo tengo la pubertad japonesa es a la inversa. Sí. Yuri está realmente enfocada en leer otra vez. Tongo el... ¡Sí! A huevo. Tomo el dulce de chocolate y se lo meto en la boca. No, en la boca. En tu boca. Deja de proyectarte, por favor. Y lo meto en mi boca. Y ahora le das un beso y se lo das. Entonces, toma otro chocolate. Exacto. Gracias, Bob. Y se lo sosté y se lo pongo a Yuri. Ella ni siquiera deja de ver el libro. No, pues no. No le interesan tus chocolates. Simplemente abre sus labios. Y la situación está completamente natural cuando se lo meto. Es que ya me apoyaron una vez con él. Pero significa que no puedo parar ahí, entonces... Por eso comí mucha piña los últimos días. Entendí, entendí. Gracias, gracias. Aproximadamente se lo meto. Pongo el chocolate otra vez en su boca. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Justo así Yuri cierra sus labios sobre él. No. Pero no te lo perro. ¿No se lo cuenta? No, no se lo cuenta. ¡Qué bonita expresión tiene! Se deja de engañar muy fácilmente, muchachos. Soy hombre. Soy un hombre inocente. Como tengo una verga, lo siento. ¡Pero ve qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! No, mamá. ¡Se ve hermosa! Voy a hacerme, a humearme el cuero cabelludo para que me de caspa a ver si así como está. ¡Vas, pita! ¡Vámonos a leer! La acción de Yuri de repente se rompe. ¿Acaso? ¿Acaso yo? Yuri me ve como si necesitara confirmar lo que acaba de pasar. Sí, morra. Te puse un chocolate. Pitirijas. No, pues, no. Perdón. Creo que no debí haber hecho eso. Yuri empieza a respirar bien duro. Yo. Chasmática. Yo no puedo. Yo no puedo, Pitirijas. ¡Pitirijas, te voy a cambiar! Pitirijas. ¿Qué? De repente, Yuri. Toma mi árbol. ¿Tu árbol? Así lo llamo. Mi brazo. Y me levanta. ¿Me jala? ¿Qué? ¿Jersey? Sí, sí, te levanta. ¿Me pone de pie? ¿Cómo lo hizo? Mi taza de té se noquea. Pitirijas. ¿Qué? No me gusta. Mi corazón. Es delicado. Tiene que estar. Tengo un vacapazo. Gracias, gracias. Mi corazón. Perdón. Mi corazón no para de latir, Pitirijas. De hacer pau pau. Pau pau. No puedo caimarme. No puedo concentrarme en nada. ¿Me puedo sentir, Pitirijas? Soy yo, ¿acaso no se acabó de encerrar en el clóset? No, se encerró en el clóset. No, yo creo que se fue la luz. Se fue la luz. Yuri, de repente, pone su mano contra su pecho. Me pone su mano. Pone. Mi mano. ¿Qué? ¿No lo habías notado? No, mi mano. Mi mano. ¿Qué pasa lo que quieres y te lo pierdes? Yuri, de repente, pone mi mano contra su pechote. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Se llama Calentura. Siento que estoy perdiendo mi mente. Los ojos, los ojos, los ojos. No puedo parar. What the fuck? No puedo. No puedo. Ni siquiera puedo hacer. Hacer. No puedo ver. ¿Qué hagan él? Solo quiero verte a ti. ¿Qué hagan ahí? ¿Qué hagan ahí? ¡Es tiempo de compartir poemas! ¡Sí! Así que le bajan, por favor. Nunca me había sentido tan agradecido de que aparecieron a Mónica. Yo también. ¿A qué nos vamos? Con... Mónica, a ver. Yuri. No, Natsuki para... Yo también quiero Natsuki de una vez. Para allá, porque si no mames. Bueno, no es tan feo como el último. Ay, Dios. Pero realmente puedo decir que no es tan bueno también. ¿Te decides pinche vieja? Sí, pero no. ¡Fiu! ¿Fiu qué? Ah, bueno, eh... ¿Qué es Cheyrek? Eh, que se te lo dijo. Desastre. Un desastre. Ah, bueno, eh... No todo es un desastre. Al menos tienes una victoria. No, lo tomas como una victoria. Lo tomas como una victoria. No, tú lo tomas como una victoria. Yo lo tomo como una victoria, porque soy un chingón. Y considerado. Y tengo el presentimiento de que a lo mejor... Que estabas crítica. En un momento crítico. ¡Eh, eso te hace! Espera, quizás... Que estás este... Aunque susurres, levanta la voz, güey. Qué bueno que alguien reconoce mi experiencia. No mames, güey. Bueno, entonces sigamos platicando y tal vez podrás ser mejor como yo algún día. ¡Cállate! Su pedo de seguridad está cabrano. Sí. Cañón. ¿Pity? Pity. Pity, por favor. Pity, eso... Algo me dice que Natsuki completamente se perdió el punto. Solo me gusta buscar influencias en diferentes personas. Creo que ser influenciado por Yuri un poquito. Ah, no. Fueron ser influenciado por Yuri un poquito, no es así. O sea... O sea, tú estás como... Pasando tiempo con ella o lo que sea. ¡Estás celosa! Sí. Pero sabes, Mónica, y tú son... Y yo. Y yo. Y yo son buenos con ella. No. Somos... Somos iguales buenos como ella. Eso, si pudo. Eso, pero... ¡Eres buena, claro! ¿Tienen orjillas? No sé, soy plana. ¿Eso es una excusa o...? Así que por lo menos deberías intentar algo para no... O tú nunca vas a ser mejor. Mira, toma. Esto es lo que yo escribí. Si esto te ayuda a que aprendas un poco. Ay, la de las... Ay, Amy. Vas, Amy. Otra vez. Lo voy a hacer como... Amy, no, este lo soy yo, soy yo, Natsuki, te la robo. ¡A Amy, le gustan las arenas! ¿Lo quieres hacer tú? Sí, déjalo que lo hagas. Porque tú no lo has hecho. No, porque alguien me... Ese no es el que se quemó. No, ese no fue el que me quitaste. No fue el tercero el que me quitaste. Pero sigue chingando, vamos a quitar otro, ¿eh? A mí le gustan las arañas. ¿Sabes qué es lo que he escuchado sobre Amy? A mí le gustan las arañas. Son Icky, Ringly, Hairy, Uglis, arañas. No, es Icky... Pegajosas, peludas. Pegajosas, cabelludas, asquerosas, arañas. Es para estar con nosotros. Por eso no soy amigos con ella. A mí le gusta cantar. No, a mí tiene... A mí tiene una linda voz para cantar. He escuchado cantar su canción favorita. Mi canción favorita. Mi canción favorita. Cada vez que canta el coro, mi corazón late al ritmo de sus palabras. Pero le gustan las arañas. Por eso no soy amigos con ella. No te pases. Una vez me lastimé la pierna muy mal. O sea, te chingaste las rodillas, síguete. Sí. A mí me ayudó a pararme y me... Llegó a la enfermería. Y me cuidó, más bien. No, no. No, te llevó a la enfermería. Y me llevó a la enfermería. Traté de que no me tocara. A ella le gustan las arañas y sus manos son probablemente asquerosas. Por eso no soy amigo de ella. Amiga. Amiga de ella. Es chica. Amiga. A mí tiene muchos amigos. Siempre la veo hablando con las personas. Y siempre las veo hablando con las personas. Ella probablemente habla sobre las arañas. ¿Qué tal si sus amigos les empezaron a gustar las arañas también? ¿Qué? Por eso no soy amigo con ella. No me importa si tiene otro hobby. No me importa si ella se lo mantenga en privado. No me importa si ella no lastima a nadie. Es asqueroso. Ella es asquerosa. El mundo sería mejor sin amantes de las arañas. Se lo diré a todos. ¿Está diferente el poema? No. Está exactamente igual. Exactamente. Exactamente igual. No está mal, ¿verdad? Es un poquito más largo que el de ayer. Ah, el de ayer fue muy corto. Eso lo dijiste, Nacho. Solo me estaba calentando. Espero que no hayas pensado que eso fue lo mejor que hice. Creo que podría ser. ¡Piti! No, por supuesto que no. No, el otro Piti. Cómo sea, el mensaje creo que es bastante claro en este poema. La verdad dudaría si te lo tratara de explicar. O sea, como... A alguien le gustaría estar de acuerdo sobre el tema del poema. Son unos idiotas ignorantes. Everybody has some kind of way... Ah, ya casi no sé. Sí. Todo está en un extraño hobby o un placer culposo. Un placer culposo. Algo que... Algo que le daría miedo a las personas que supieran. Y que trataran de burlarse y hacerte añicos. Por eso... Por eso... Sí, por eso... Pero eso hace la gente estúpida. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? A ver... Espérame. ¿A quién le importa lo que alguien le guste? Mientras no estás lastimando a alguien. Eso nos hace felices. Realmente las personas deberían aprender a respetar lo que les gustan las cosas extrañas. Como ustedes dos chicas en su club. A los que... Respectamente no nombrar, ¿eh? Me pregunto de quién está hablando. De hecho. Me pregunto con las chicas. ¿Me está hablando de Bob? Veamos, Bob. Es irónico que tal vez... Güey. Güey. Que tal vez puse mi... Mi confort. ¿Tu confort? Mi confort. Es irónico que inclusive en mi lugar de... Como... En mi lugar de como... En mi lugar de como... En mi lugar de como... No puedo tener gente que me respetara. Ahora como yo, güey. No. Te estaba diciendo cómo decirlo para que tú lo dijeras. Ya lo dijo. Ok. Jeez. Jeez. Ahora me estás... Ahora me estás haciendo... Complaints, quejarse, ¿verdad? Quejarse. Quejarse demasiado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hice? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo la callo? Por lo que vale la pena, yo te respeto. Bueno... Creo que gracias. Pero es bastante obvio que tú respetas más a Yuri. Sí, porque se me hace inteligente. Ajá, como sea. Como sea, ya terminé de compartir, ya te puedes ir. Ok, gracias. Bye bye. Vamos con Monique. ¿Satanás o la loca? Satanás. Vamos con Satanás, ya. Vamos a ti. Pity. Creo que viste algo antes que no debiste haber visto. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería decirte esto, pero... ¿Qué? No tengo otra opción. ¿Qué? Va a ser muy peligroso si vas a estar pasando tanto tiempo con Yuri. ¿Qué dijiste, maldita? What the fuck? No sé por qué. Pero ella parece bastante emocionante cuando está cerca. Emocionada. Excitada. Excitada. Ella empieza a cortarte con un... Con cortarme. Cortarse. Cortarse. Cortarse con el cuchillo. Sí, no cortarme. Yo no me corto. Ella se corta con un cuchillo hermoso. Un cuchillo de hermoso. Que guarda en su mochillo. Eso está muy... Cabrón, ¿no? De verdad, sí. De verdad, sí. Está muy cabrón, ¿no? Ella incluso trae uno diferente a la escuela cada día. ¿What? Como si tuviera una colección o algo así. Eso no lo sabía. Mónica, ¿tú estás contando mis secretos? Digo, definitivamente no es porque esté deprimida o tenga algo así. No, es algo muy diferente. A ella le encanta. Creo que es un... Un impulso que tiene. Puede ser incluso como una cosa sexual. Oh, Dios mío. Pero el punto es... Tú le estás permitiendo esto. No estoy diciendo que tú tengas la culpa. Pero creo que es porque... Por eso te lo estoy explicando a ti. Así que... Mantén tu distancia. Eso sería probablemente lo mejor para ella, Pity. ¿What? Y mientras estás en eso... No sé, que no te dé pena pasar un poco más de tiempo conmigo. Para ponerlo de forma sencilla... Yo por lo menos... Tengo la cabeza bien puesta y sé cómo tratarán los miembros del club. Pero como sea... ¿Quieres leer mi poema? Me gustó cómo salió este. Espero que a ti también. ¿What? ¡Sálvame! ¡Uy, cabrón! Los colores... Los días son diferentes. No sé... Brillantes... Herm... Hermosos. De hecho... Black Team... ¡Cacofonía! ¡Ex... ¡Cacofonía! ¡Atravesando! ¡Rojo! ¡Ruido! ¡Azul! ¡Un... ¡Terminable! ¡Cacofon! ¡Cacofonía! ¡Cacofonía! ¡Te callas, Natsuki! ¡Cacofonía! ¡Cacofonía! ¡De sinsentido! ¡Ruido! ¡El ruido no se detiene! ¡Violent... ¡Dándote! ¡Ole! ¡Duna! ¡Seno, coseno y tangente! ¡Seno, coseno y tangente! ¡Seno, coseno y tangente! ¡Como jugando! ¡Como jugando en el pisadrn! ¡Como jugando con un cuchillo! ¡Con una... ¡Este! ¡Una respiración en el... ¡Costillas rotas! ¡Costillas rotas! ¡Respirando! ¡Costillas rotas en... ¡Sí! ¡En unas costillas respirando! ¡Terminable! ¡Puta madre! ¡De... ¡Mames! ¡En Google! ¡Es eso! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Bórrala! ¡Aaah! ¡No! ¡The fuck! ¡Bórrala, Piti! ¡Ots! ¡Perdón! ¡Creo que sonó abstracto! ¡Me quieres matar, wey! ¡Se lo estoy intentando! ¡Aaah! ¿Cómo decirlo? ¡Bueno, no importa! ¿Que la mates? ¿Que me interesa? Creo que no hay punto en explicarlo. ¡Como sea! ¡Aquí está el... ¡Advice! ¡Demónica del día! ¡Qué mames! ¡Algunas veces te encontrarás ante una situación difícil donde debes tomar una elección! ¡Cuando esa suceda, no olvides salvar tu juego! ¡Ya nos lo habías dicho! ¡Nunca sabrás cuando... ¡Aaah! ¿A quién le estoy hablando? ¿What? ¿Puedes oírme? ¿What? ¿Dine? ¿Puedes oírme? ¡Nadie le diga nada! ¡Lo que sea! ¡No! ¡¿Qué?! 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 ¡Ese fue mi advice del día de hoy! ¿What? ¡Gracias por escuchar! ¡¿Qué?! 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 Olvídalo! ¡Punto! 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 ¡Tiene más puntos! Yuri se queda viendo el poema con una sorprendida expresión en su rostro ¿Piti? ¡Ehhh! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Piti, hijas! ¿Qué? ¿Esto ha sido mejor que ayer? ¿Cómo pudiste tomar esto tan rápido? ¿Solo ayer te estaba diciendo las diferentes técnicas para que pudieras practicar? ¡Soy chingón! ¿Qué querías? ¡Este! ¡Sí, sí! ¡Eso dice! ¡Eres una analfabeta después de todo! ¡Dijiste eso! Además, hiciste un buen trabajo explicándome, nenorra ¡Nenorra! ¡Nenorra! ¡Chepiti de barrio! Y, en realidad, quise intentar ser más imaginativo que a ti ¡Yuri visiblemente traga! ¡Eso es bueno! Aunque sus manos aparecen sudar ¡Eso me hace sentir feliz! ¡Es increíble que sienta que soy esa apreciada, Piti, hijas! ¡Oh diablo! ¡Todo lo que escribiste! ¡Cállate! ¡Este! ¡Todo lo que escribiste es un tesoro para mí! ¡Carajo! ¡Mi corazón, este! ¡Late! ¡Mientras lo sostengo! ¡Ah! 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 ¡Quiero escribir un poema sobre este sentimiento! ¡No! ¡Eso está mal, Piti, hijas! ¡No estoy siendo rara, verdad! ¡Tengo un tiempo difícil de usar en poder guardar mis sentimientos y mis emociones! ¡Es un poco embarazoso! ¡Pero ahora quiero leerte mi poema también! ¡Nenorra! 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 ¡Puta madre! ¡Rueda! ¡No mames! ¡Rueda! ¡Güey! ¡Eso es un libro! ¡Ok! ¡Una rueda que rueda! ¡No! Acá, a ver. Hagamos lo mismo de la otra vez, padre. ¡Ok! ¡Ya estoy ciega! ¡Eh! ¡¿Y se paró la música?! ¡¿Por qué se paró la música?! ¡La música sí es cierto! ¡La adopción! ¡No sé! ¡Tal vez este último poema, Yuri! ¡No! ¡No me mates, Mónica! Continúa. ¡No me mates, Mónica! ¡Una rueda que rueda! ¡Una rueda que rueda! ¡No me interrumpas! ¡Una rueda! ¡A ver! ¡Una rueda que rueda! ¡Este! ¡Rueda! ¡Bueno! ¡Rueda ahí! ¡Como yo respiro! ¡Es! ¡Esta! ¡Rinding es este! ¡Sí! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Moliendo! ¡Moliendo! ¡De cabeza! ¡Línea! ¡Línea! ¡En un! ¡Una forma lineal! ¡Cayendo del cielo! ¡Siete! ¡Estacas! ¡Sagadas! 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 ¡Un barco! ¡Este! ¡En barco! ¡En callado! ¡Una postal! ¡De otro mundo! ¡En esta! ¡En esta! ¡Este! ¡Este! ¡Cuerda! ¡Este! ¡Amarrada! ¡En una! ¡En una! ¡Reda! ¡No! ¡Rara! ¡En una! ¡No! ¡En una! ¡En una! ¡Este! ¡Flaca! ¡Es como! ¡No! ¡La cuerda gruesa! ¡Fick! ¡Grueso! ¡Un arnés! ¡Un arnés! ¡Partido! ¡Parabólica! ¡Una! ¿Qué? Es para mover el coche ¡Sí! ¡Una caja para Mónica! ¡Expaniendo universo! ¡Tornando controlada por! ¡Por simplemente en grandes! ¡La existencia de un dios! ¡Nadando con agua abierta en todas las direcciones! ¡Ahogando! ¡Una oración está escrita en sangre! ¡Una oración escrita en un tiempo! ¡En unas serpientes que devoran el tiempo! ¡Con ojos humanos! ¡Mónica! ¡Este! ¡Yo no escribí eso! ¡Fuiste tú! ¡Una! ¡Un calidoscopio! ¡Un calidoscopio! ¡No! ¡Estoy en Afred! ¡Este! ¡Una amenazada! ¡Estacas santas! ¿Otra vez de estacas santas? ¡No! ¡Estoy en Afred! ¡Ahumanize! ¡Un este! ¡Afred! ¡Un hilo conectando todos los! ¡Un hilo conectando todos los! ¡Un hilo conectando todos los! ¡Ojos humanos vivientes! ¡Un calidoscopio de! ¡De estacas sagradas! ¡De estacas sagradas! ¡Exponencialmente! ¡Una caja exponencial! ¡Una caja exponencial! ¡Un cielo que explota las estrellas! ¡Dios está disponiendo de la existencia! ¡No! ¡Dios está explorando la existencia de Dios! ¡Una arena saturando en seis dimensiones! ¡Rotando en diez dimensiones! ¡Ah! ¡Rotando en seis dimensiones! ¡Cuatro cambios! ¡Cuatro cambios! ¡Y un reloj que hace tick! ¡Un reloj que hace tick! ¡Un segundo por cada! ¡Con cada rotación del planeta! ¡Un reloj que tiquea! ¡Que hace tick! ¡Cuarenta veces cada tiempo! ¡Eh! ¡Tiquea cada segundo! ¡Un este! ¡Powket! ¡Una! ¡Un cuello de botella! ¡Un cuello de botella! ¡Un cuello de botella de las estacas sagradas! ¡Amarradas en la existencia de un árbol! ¡De un! ¡De la! ¡De la! ¡De la! ¡Un callidoscopio de sangre! ¡Que escriben en! ¡En los relojes! ¡Unas! ¡Una! ¡Una oración! ¡Este! ¡Que devoró y tiempo! ¡Este! ¡Corrigiendo la! ¡Una oración conectada! ¡Conectada! ¡Conectada! ¡Varios engranes! ¡Hombré! ¡Vájale! ¡Wamos! ¡Una caja de cambios! ¡Una caja de cambios que se rompe! ¡Ona caja de cambios que se rompe! ¡Una caja de botella! ¡Una caja que respira! ¡No! ¡Una! un cuello de botella? Respirando un cuello de botella. Es que estoy aquí. Ah, ya. Respirando el ar... ¡Ah, el barco! Respirando el portal. Respirando las serpientes. Respirando a Dios. Respirando la sangre. Respirando las estacas sagradas. Respirando los ojos humanos. Respirando el tiempo. Respirando la oración. Respirando el cielo. Respirando la rueda. ¿Qué tal? Antes de que lo quite. Está escribiendo de su libro. Tiene que ver con un ojo carmesí su libro. Y de hecho, si se... No sé si sea yo, pero... ¿Tiene una mancha? Tiene una mancha. Sí. ¿Dónde? Es exacto. En el lado izquierdo. Correcto. A ver si ves. Sí, sí. Ahí, ahí es la mancha. ¿Es una mancha de sangre? Son dos manchas. Es posible. Son dos manchas. Hay una de ese lado. Podrían ser patrones solo del papel, pero... Esta no. Esta parece... No, esto sí es una mancha. Abajo también hay. En la esquina. Hasta la esquina. No, en la otra esquina también. En la otra esquina está en un círculo. En la otra esquina. ¿Para qué hay uno? Sí, sí, sí. Premier, tienes que poner eso en edición, perdón. ¡No! Premier del futuro, no lo escuches. Tú fuiste el que dijo, a ver, espérate, vamos a señalar. A ver. Ok. Y con esta extraña situación nos vamos al siguiente capítulo de Cargames Forever juega Doki Doki Literature Club. ¡Adiós! ¡No quiero morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.